esto va a ser música porque yo estoy en la parte del cuarto y voy a escuchar todo y esa luz y está mucho la compraron ya venían las rositas con las luces pero vienen así la luz está bonita y ahí qué le va a poner y ya tienen todo listo ok a impresos no cortadito tenemos aquí a la hermana yohana pues algo que he hecho a mano con con letras góticas algo pero a mano si algo que permite me habló nano mire me dice que vienen por por cuando entramos hace 30 minutos más o menos aproximadamente me dijo que iban por el cerro verde o sea que estamos hablando que ahorita vienen por el kilo lo más por el kilo o por seguido por metal y o por detallido no pueden entretener en la serie porque ya no conoce aquí entonces le da porque tiene está haciendo sena digo almuerzo la 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 lleva pero pero es que yo creo que llegan la primera impresión o sea sería si sería de llevarlos allá para que saluden y todo y ella no piense nada después decimos los vamos a ir a acomodar nos van a quedar entonces lo traemos para acá pero así así va no no que van a almorzar primero pero mire sabe que nos está faltando aquí chicos y chicas eso fue cama porque yo me refiero que por ejemplo sacar esta mesa y temporalmente ponerlo aquí para que ellos por ejemplo vienen cansados y quieren sentarnos a poder sentar aquí pero si en el sofocama ya me entendieron dijo la chiqui no 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 así así pero 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 como tomó la podemos sacar solo temporal mientras mientras viene porque así que juli todo de esa misión con sapo por favor de sacar esto pero sin controles y nada que vaya a perder por favor ahí está ahorita en aquella mesita mira que hay mesita para controles dijiste voy a conocer algún día no es que tengo un novio que me haga esto ya está ya está ya está ya está tontito el muchacho para que termine de tontecer miren este bicha yo creo que yo creo que después que terminen esto ya se salca se saque va vamos a mover este ropero para acá el sofocamos aquí al fondo y porque el tele para que quede libre la televisión para este lado yo digo cuando ya estén ubicado todos ellos y así como pudiste andar con estas dichas es que cuando estén ubicado a la escuela y así que bueno es inteligencia a seguir en la escuela ya que deje de ir a la escuela y que no son tan inteligentes pero bueno no sé verdad porque yo no es tanto amor y no tengo una bienvenida y letra de bienvenida que tiene hizo falta la compra pero dijeron que la garza andaba en la moto otra vez y el gran problema que gastaron el elio en todita estas cosas y ni que era para eso quedó elio y eso van mejor con el bueno busque un tanque de elio pues pero en su zona te haga un lugar donde lo se puede reír a recargar cuando cuando se acabe si va a valer unos 500 dólares porque sí pero es que aquí va a ser reventa si lo compran aquí en cara sucia va a ser reventa yo estoy diciendo de una distribuidora distribuidora de aire a dónde en son sonante pero no en un puesto donde vendan decoraciones estoy hablando yo y cómo se llama el lugar entonces un lugar que se acuerde usted ok ok entonces natural y no se puede probar verdad no y lleva ayer abajo no sí ok la que está sabonita sabe que le va a quedar bien otro otro de estos acá al otro lado o si no lo o si no hagan esto para acá y esto lo ponen atrás de la del vino así mire sí aquí y es al centro así así mero así mero y de las copitas la podemos no es que se mira descentrado las velas a esto vamos a poner aquí atrás ve y esto va aquí vea hoy sí vea hoy si se mira centradito todo mire sí ya veis de otras perspectivas espérate johanna no se tiene recuerdos de esta decoración así como como por ahí por marzo un detallito en la barra de santiago un ranchito es que a mí me enseñaron una foto algo así y miraba una barra de santiago si es un rancho pues un rancho una casa a mí me dieron en un rancho me dijeron me informaron mal toma no me dijeron que un rancho sí ah pues no me informaron bien porque un rancho me dijeron qué gente más chambrosa my gosh my gosh my gosh eh otra cosa les puedo les puedo sugerir algo les puedo sugerir algo que la t y la m cambian a rojo porque el blanco casi no se mira ahí yo no la hice a mí me dijeron que si la pusieran no si es que esta bien la idea pero si fuera otro tipo de cubre cama pero el problema es que no se nota la m mire la cámara mire la cámara que mira ahí t a o verdad lo que mis ojos miran lo mira cámara pétalos rosaditos pétalos rosaditos pétalos rosaditos pétalos rosaditos otro algo más fuerte ay que lindo y no es ella la informante que se que conste ella nomás me dijo que te había ayudado pero no me dijo yo soy la informante no es que yo no he hecho es usted a usted lo han hecho por lo menos le han hecho algo así a usted le han hecho algo así yo nunca he hecho esto y que usted ha tenido ha tenido novio y julio no mira que julio hizo esto rubén porque los dos que le conocemos así si no fue julio tuve que haber sido rubén porque de ahí no conocemos como pues iba abajo de agua muchas cosas para ivana pero eso no se habla ahorita no 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 ahorita son amores ah claro mi o no se está quedando bien bonita jajaja y ahí está la de la basura el agua este las toallitas no sé si ya las tienen en el ropero acomodadas o en el baño no aquí hay que ponérsela si aquí no allí en el cumpleaños cumplo años en octubre por si me quieren mandar hacer algo así felicidad la van haciendo comentarios jajaja es que no estoy cumpliendo yo no estoy cumpliendo años pero a mi me lo pueden hacer por cumpleaños si nos acabamos uno de cuarto o cinco días puede ser un día como corriente este cualquier día puede ser cualquier día no importa va a ser el día luna día, viernes, sábado humildemente esta cama para ellos verdad porque pues si va a ver que ellos va a comprar otra de luna no es que iba a comprar una fíjese pero el problema es que que le hacíamos después allá no cabe en la sede o sea que hacíamos con cada cámara y que hacíamos con esta igual yo creo que nos ha gastado mucho tiempo si como 10 o 11 días porque ya les cortó uno más con eso y el atraso que tuvieron para que después la cama en mi cama vayala tiene una solución yo le ofrezco mi cama como bodega que le ofrece la casa no hay problema a la cama los ratones igual que la cama la cambio la cambio porque tenía miedo de rata y hoy otra vez la nueva tiene miedo de rata no hay no hay tienen comida esos animalitos en la casa donde hay comida es que sabe porque no hay ratones en la casa para el abuelito Jenny dice Julio adivinen porque no hay ratones en la casa de Jenny porque no tiene nada que comer ay pobrecito solo ropa comen los pobres se empacharon entonces solo nidos hace y no tiene nada que comer salen a comer a la sede y llegan yo les doy comida y la mañana amanecen si inflados están llenos es que el colo tiene malo ese es chugas hay galletas y churros que la naya les lleva hay regalos ellas son finas vaya entonces planifiquemos pues como va a estar la cosa porque no se si ya tienen todo listo hola marica marica cambio por donde vienen ah no no es radio este pues si vaya planifiquemos como tienen ustedes pensado quien es la organizadora de todo esto ay papi nosotros nomas estamos la bicha que incluye a quienes la lleva la lisa ella y la aleja anda mucho de todo esto pero anda haciendo que ahí estuvo esplachando el mantel este ah pero se ha andado aquí ah no le he visto de que viene yo este vaya entonces cuáles serían los planes pues tenemos que tener regresamos a este video